Mi cachita, tengo una rumbita, pa' que tú lo bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que vos Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y de los timbales ya se quieren corotar Se divierte así en francés, y también en alemán, y se alegra en finlandés, ya son musulmán Y si bailo y en inglés, se le mete el alboroto, es que se me vuelve loco Hasta un japonés, cachita está rota, y ahora baila en cha, cha, cha